Seguramente todos nosotros nos preocupamos cómo vamos a solucionar los problemas del mundo, cómo vamos a solucionar el hambre del mundo, la falta de vivienda para las personas, o sea, de cosas materiales. Y el Señor dice que la solución está en nosotros. Así que si quieres saber cómo podemos hacer esto, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. El texto de la multiplicación de los panes es uno de los más conocidos en el Evangelio. Tenemos varias versiones de evangelistas diferentes y hoy nos toca la multiplicación de los panes según el evangelista San Juan, uno de los signos importantes que hace Jesús. Sacia el hambre de muchas personas. Seguramente es una señal elocuente de la presencia, de la venida del Mesías. El Señor llegó, llegó el Salvador y con esto las cosas se solucionan, o sea, el evangelista también está queriendo decir esto. Pero por otro lado, hermanos y hermanas, el Señor nos dice que la solución está en nuestras manos. Dejen ustedes mismos de comer, va a decir el Señor. O sea, compartan lo que tengan, pongan este poquitito que tienen en común, que seguramente alcanzará a todos. ¿Por qué falta comida? ¿Por qué faltan cosas materiales en este mundo para algunos? Porque otros tienen demasiado. Cuando cada uno pone lo que tiene, cuando cada uno no quiere solamente acumular, sino que compartir, esto alcanza a todos. Pero claro que la multiplicación de los panes, además de tener esta dimensión, podemos decir, más sociológica, más comunista, entre comillas, o más del compartir, tiene también la dimensión eucarística, es una prefiguración de la eucaristía. Es Jesús que es este alimento, este pan vivo bajado del cielo, que alimenta a todos, que sacia a todos y que siempre sobra. Nunca es poco. Dios nunca es poco. Dios siempre es lo suficiente y demasiado para nosotros. O sea, nos inunda, nos sobrepasa. Ojalá nosotros también podamos acercarnos a ese Dios que quiere alimentarnos, que quiere darnos vida nueva a través del pan vivo bajado del cielo. Vivamos verdaderamente como personas eucarísticas, compartiendo lo que tenemos con los demás, y así seguramente encontraremos la solución para muchos problemas en este mundo. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.